¡El Proyecto Nacional y Popular! Ustedes no saben qué lindo que es el espectáculo visto desde acá. Digo, ¿qué significa esto? ¿Qué significamos nosotros esta noche juntos acá? Yo desafío a cualquier fuerza política a que muestre tantas mujeres, tantos jóvenes y tanta alegría en una noche de diciembre en cualquier lugar del país. Y yo les agradezco, les agradezco mucho porque teniendo los oradores que tienen en el pago me traen a mí a que diga algunas cosas. No se me va a hacer fácil, pero bueno, voy a intentar un poco. Yo les traigo el saludo afectuoso de Cristina que sabe que viene y que les manda un gran abrazo y que lo sabe junto a ella y que lo siente como respaldo cuando toma decisiones, que las toma todos los días. Es... Es... Muy bien. Gracias. Hay una cosa muy particular de la política argentina. Hay un grupo de políticos que puede subirse a cualquier tribuna y decir cualquier cosa y sabe que va a contar con una protección que si dice algo desubicado se lo van a tapar y en todo caso si no dice nada lo van a lavar lo mismo. Y hay otro grupo, entre los que me cuento, que tenemos que tener mucho cuidado para que no se descontextualice lo que decimos, no se deforme lo que decimos o no se mienta sobre lo que pensamos. Esto es así y bueno, es una realidad con la que tenemos que convivir porque forma parte de un gran intento de hacernos creer que existe una realidad bipolar. Por un lado está la política que es corrupta y por otro lado están los ciudadanos que son honestos. Así tratan de quitarle poder a la política porque lo más revolucionario que hay en la Argentina y en Latinoamérica y en este mundo es la política. son los políticos que encarnan el sentir y el necesitar de sus pueblos y llevan adelante sus planes y proyectos. Eso es lo único que cambia el mundo y si no, hagamos un balance. Estamos muy cerca del 10 de diciembre. El 10 de diciembre se cumplen, gracias a Dios, tres décadas de democracia continua en la Argentina y nosotros vamos a cumplir este 10 de diciembre seis años con Cristina al frente de los destinos de la patria que sumados a los cuatro de Néstor forma un tercio de esas tres décadas que han transcurrido con democracia. Y digo, no ha sido siempre lo mismo. No hemos luchado siempre por las mismas cosas. No hemos tenido siempre las mismas preocupaciones. Hubo como una primera de las décadas, la que comienza en el 83, que estuvo sin nada por la necesidad de defender a la democracia del miedo, del temor al golpe de Estado. Y eso como que nos cortaba las uñas también para decidir, como que hacía la política menos audaz y menos decidida a tomar las riendas de la Argentina. Tal es así que fue un proceso que se agotó en eso y terminó arrastrado por una gran hiperinflación. Después vino una década en la que necesitábamos estabilidad económica, tranquilidad después de toda la tormenta que habíamos tenido. Y ahí se formó algo así como un pacto tácito, algo oculto que en materia de derechos humanos iba hacia el olvido y la impunidad y en materia económica dejaba todo en manos de las corporaciones y en materia política cerraba a la política a ganar elecciones y en el último de los casos un poquito hacer acción social. El fracaso o el éxito de la política en el primer tramo se medía porque no había habido golpe y estábamos contentos. En el segundo porque ya no había hiperinflación y estábamos contentos. Pero ¿qué pasaba? Nada iba a cambiar y las decisiones se tomaban en relación a las ganancias que querían obtener los grupos empresarios y la política estaba condenada a enfrentarse para reprimir a la ciudadanía. Eso fue lo que se terminó en el 2003. Ese reparto de poder se terminó cuando Néstor puso muy en claro que ingresar a la Casa Rosada no iba a significar abandonar las convicciones. Fíjense ustedes que en el discurso inicial y con sólo el 22% de los votos desde una pobreza política impresionante pero una fortaleza de convicciones de ideología y de decisiones políticas se puso a construir y miren ustedes lo que ha construido seguido después por Cristina. Esto es parte de lo que hemos construido en estos últimos 10 años. Y digo al comienzo nos pusimos un objetivo cambiar el paradigma de la política ya no contestarnos con que no haya golpe de Estado no contestarnos con que tengamos crecimiento económico no contentarnos con que no nos metan presos injustamente. Empezamos a trabajar en cambiar el país cambiar de raíz y ahí yo creo que hubo cuatro caminos que fueron centrales el primero no cualquier crecimiento económico crecimiento con inclusión el segundo porque era lo más urgente en la Argentina se estaba cayendo no podíamos volver a crecer como se había crecido antes solo creciendo las tarifas solo creciendo los grandes grupos económicos y la gente cada vez con menos trabajo un cuarto de los habitantes que buscaban trabajo no tenía trabajo. Entonces la tarea era importante y se comprendía que había que reconciliar a la política con la sociedad y para reconciliar a la política con la sociedad la política tenía que dar resultados y exigíamos que se midiera la política por esos resultados y yo creo que caminados estos años podemos decir que estos 10 últimos años fueron los mejores de la democracia hemos sido hemos sido más profundo en la democracia hemos sido más ancho en la democracia y esperamos ir más alto en la democracia decía del crecimiento con inclusión pero a la vez ampliar derechos de los ciudadanos ampliar derechos tener derecho a la justicia a la memoria a la verdad eso es encarcelar a los que castigaron a los que injustamente secuestraron a los que mataron asesinaron y torturaron eso es también dar la igualdad de derechos a los a toda esa playa de argentinos que estaba fuera de los derechos matrimonio igualitario qué sé yo no me voy a poner a enumerar las cosas que se han hecho en materia de ampliación de derechos pero digo si debiéramos calificar estos últimos 10 años tendríamos que decir que fueron 10 años de recuperación de reparación y de ampliación de los derechos por otro lado también encarar una mayor participación ciudadana en la formación de leyes fíjense ustedes tengo dos ejemplos muy claros de cómo las leyes dejaron ser leyes de ajuste o leyes de autor para pasar a ser leyes de la ciudadanía un ejemplo de la ley de medios quién fue el autor de la ley de medios nadie sabe había un colectivo político y social que requería un cambio en la ley de medios había una democracia que pedía que se hiciera una nueva ley de medios y había habido varios intentos y no se había logrado y quién se acuerda de que había 21 puntos exigiendo para que se construyera la ley de medios y sin embargo están retratados en esa ley y quién se acuerda que la ley recibió muchos cambios antes de ir al parlamento y una vez que fue al parlamento recibió 200 cambios más todavía y esa ley que tardó cuatro años en ponerse en ejecución es una ley de la que nadie sabe quién fue el autor porque el autor fue la sociedad y otra ley que lleva el mismo derrotero es el nuevo código civil que deja de ser un código de autor para ser un código también construido por la sociedad que no tiene que retroceder en ninguno de los derechos individuales que se han ampliado pero que no tiene que olvidar también que hay un camino que recorrer en donde el mercado no puede ser el eje de la decisión en donde la política tiene que tomar el centro de la decisión por eso tanto interés en hacernos creer que sólo hay corrupción en la política el interés es desmovilizar el interés es quitarle capacidad a la política para transformar el interés es acorralar a Cristina y no dejarla tomar decisiones y después hacernos elegir a alguien que nos invitan a votar como si fuera un producto de supermercado este acto militante el tipo de política que nosotros llevamos a cabo lleva a que la ciudadanía acompañe no porque va a comprar un producto de supermercado sino porque tiene el pleno convencimiento de que ese es el camino esas son las cosas que hacer y esto es lo que hay que construir junto a esa ampliación de derechos de los individuos a esa construcción de la participación ciudadana en la en la en la sanción de las leyes también está el fortalecimiento del Estado nosotros cuando se cayó todo en el 2001 nos quedamos también sin Estado y lo estamos reconstruyendo y si no que me expliquen como un Estado que ha decidido modificar una ley que era de la dictadura para que haya más expresión y más democracia no se pudo aplicar como no se cumple una grilla que se ha dispuesto hace cuatro años y todavía y todavía algunos refugiados en su poderío económico refugiados en su capacidad para trabar no aplican en su cable no se ha. no se ha dispuesto Yo no soy bueno para el estándar ni para el discurso, pero cuando venía para acá pensaba, algún compañero hoy habrá recibido una carta, alguna empresa de electricidad, de gas, le habrá mandado su cupón y lo habrá recibido por correo argentino. En el 2003 el correo no era argentino, era de Macri. Las tarifas han crecido mucho menos, mucho menos que los que crecieron los salarios de esos compañeros y algunos se acordarán que buscaban trabajo y no encontraban. Y cuántas madres habrán sufrido y hoy sufren menos porque tienen la asignación universal. Y abrió la canilla, si está en el Gran Buenos Aires o en Buenos Aires, abrió la canilla y tuvo mejor presión, le llegó el agua que no tenía y ya no están más en aguas argentinas los franceses que tenían planificado, por ejemplo, la obra de Berazategui y la obra de Tigre para el 2028. Nosotros en este año que viene estamos inaugurando las dos plantas de tratamiento más importantes de Latinoamérica y de la Argentina. Claro, si el compañero vive en la ciudad de Buenos Aires, es otro problema. Tuvo un incremento de la ABL, un incremento de subtes, que no le llegó, por ejemplo, a los perros... Yo no digo que sea tanto, pero el neoliberalismo sí. El neoliberalismo sí. Yo digo, si usted quiere una clase práctica de cómo se gobierna con sentido nacional y popular, mire el gobierno nacional. Si quiere saber lo que va a ser el neoliberalismo en la Argentina, mírelo a Macri. Y ese compañero capaz que se queje un poco porque el celular no funciona bien y digo, bueno, ¿ves? Ahí es donde el Estado a lo mejor tiene que avanzar. Se necesita un Estado que regule y se necesita un Estado que tome decisiones. No quieren que eso exista, pero ya va a mejorar. Ese compañero a lo mejor está esperando un amigo que viene y vuele en Aerolíneas Argentinas, que ahora está recuperada. Le sacan... Si un avión le pasa cerca de otro, estapa de diario. Pero todos los aviones que llegan a horario nunca son noticias. Es la empresa de aviones que vuela en la Argentina, que tiene mayor puntualidad y mayor cumplimiento. Y está disminuyendo drásticamente la pérdida y ha renovado toda su flota. Y digo, a lo mejor el compañero tiene parientes en cualquier provincia. Qué sé yo, podría llamar por teléfono Río Gallegos esta noche y decirle, vieja, de nuevo hay corte. No, ya llegó el interconectado. 3.000 kilómetros de cable para que los compañeros de la Patagonia tengan luz toda la noche. Eso es construir patria. Por eso digo... Y bueno, y si un fin de semana largo se quiere ir a la costa, no tiene largas colas y desabastecimiento en las estaciones de servicio y puede cargar en YPF, que también volvió a ser argentina. Digo, hay este periodo, estos últimos 10 años, estos últimos 10 años tienen dos características que yo les invito a contemplar. Nunca hubo una sucesión de líderes como la que fue la de Néstor y Cristina en la historia de la Argentina. Porque estuvo Rosas, estuvo Irigoyen, estuvo Perón, Edita, contemporáneamente, estuvo Alfonsín, pero que un líder como Néstor fuera sucedido por otro líder como Cristina no había pasado y ocurrió en esta década. Lástima lo trágico de haber perdido al compañero, pero yo quiero ver ese sentido que da a la política el tener liderazgo. Somos una fuerza política, a pesar de esa tragedia, somos una fuerza política con liderazgo que conserva la centralidad en la política de la que hablaba Martín recién. Digo, esa es una cosa. Nunca hubo una asociación de líderes que le diera al movimiento nacional y popular la posibilidad de una continuidad. Es la primera vez que se crece tanto en 200 años, es la primera vez que se crece en 10 años se duplique el Producto Bruto. Cuando Néstor habló el 25 de mayo del 2003, se planteó como objetivo para la política económica duplicar el PBI cada 15 años. Del 2003, 15 años, es al 2018, haber crecido el 100%. Nosotros, este año, estamos llegando a esa duplicación del PBI. Es decir, que no he oído más rápido que lo que nos planteábamos nosotros mismos. Lo que demuestra, lo que desmiente algo, algo que el neoliberalismo pone en el centro de su política. Dice, no, primero tenemos que crecer porque esto después va a derramar y entonces vamos a estar bien todos, si quedamos vivos. Porque en realidad, este periodo demuestra que solo se puede crecer con inclusión para realimentar el mercado. Porque si el trabajador no gasta el ingreso, no gasta, el mercado sea chica. Y cuando pasan crisis como la que está ocurriendo en estos días en el mundo, que no compran en el exterior, el mercado interno tiene que ser lo suficientemente fuerte como para bancar el trabajo de los 40 millones de argentinos. Eso es un mentis a la religión que practicaba el neoliberalismo y que nos vendían a nosotros hace 10 años en la Argentina. Y digo... La otra cosa especial, particular, que ocurrió en estos últimos 10 años, es que pocas veces en la historia se puede ver que la política le llega a la gente y le mejora la vida. Yo digo, la política es una tarea muy ingrata, uno que ha sido legislador, que ha tenido responsabilidades en distintos lugares. No siempre te enterás cómo le llegó al compañero lo que hiciste, lo que pensaste. Cómo esa idea que tenías aplicada le llegó a la gente. En estos 10 años, todos sabemos lo que es tener unidad latinoamericana, por ejemplo. Cómo nuestro pueblo lo ha vivido y cómo hemos tenido la ayuda de los venezolanos cuando necesitamos fue el oil. Y digo... Esto que decía recién, el agua, la luz, el gas con la tarifa deprimida, las empresas quejándose que no tienen la suficiente ganancia, la asignación universal por hijo. Y quiero destacar en esto, como lo destacó Cristina cuando lo anunció, cómo también en materia de derechos se pudo amanecer en un país en donde había más derechos. La noche, la tarde que nosotros promulgamos la ley de matrimonio igualitario, nosotros al otro día teníamos los mismos derechos, pero al lado nuestro había gente que tenía más derechos. Yo me acuerdo ahora de Jorge y Eduardo que hicieron su matrimonio igualitario y fui y compartí con ellos y los vi disfrutando una medida que se había pensado desde la política que corregía una desigualdad y que tenía un sentido de ampliación de derechos. Y digo, aprovechemos esto porque no en todos los periodos, más bien es fácil ver cómo las equivocaciones políticas producen desastres en la economía o producen desastres en la sociedad. Pocas veces, yo rescataría el periodo del peronismo del 45 al 55 y poquito más, se ha visto cómo un gobierno con sentido popular mejora la calidad de vida del pueblo, de la gente que lo acompaña. Y esas son cosas que han ocurrido en la Argentina en estos días. Y digo que tenemos muchísimos motivos para seguir trabajando con mucho ahínco. No nos podemos descuidar porque en cualquier momento te arman una burbuja y te hacen caer la autoestima que es en lo que más saben trabajar. Yo digo que una gran parte de la tarea de los políticos es mantener la autoestima del pueblo bien en alto, sabiendo que estamos caminando en un determinado sentido y que las cosas van a mejorar si seguimos por ese camino. Porque nos quieren hacer creer que está todo mal. Porque nos querían hacer creer que no podíamos festejar el 27 de octubre porque habíamos perdido en la provincia de Buenos Aires. Hemos perdido en la provincia de Buenos Aires. No incrementamos el número de diputados pero mantuvimos el número que habíamos sacado en el 2009. Y hoy se ve claro y se va a ver más claro después del 10 de diciembre que en realidad la única fuerza, digamos, la fuerza que creció en el Congreso de la Nación nacionalmente, hemos sido nosotros que vamos a tener más diputados y que vamos a tener más senadores. Y de eso se trata y por eso hay que estar contentos porque esa es la base en este periodo institucional para seguir adelante. ¿Qué problema? Tenemos problemas. Y yo diría, ¿cuál es el principal problema? El principal problema es que el término de los mandatos no respeta liderazgos. A los líderes también se les terminan los mandatos. Y entonces habrá que tener creatividad, habrá que tener fortaleza para saber cómo encarar este nuevo periodo que se va a abrir cuando el 10 de diciembre del 2015 tengamos que continuar bajo el mismo liderazgo pero en ejercicio de otro mandato. Entonces, que no nos bajen la moral, que no nos distraigan, que no nos establezcan diversos y falsos dilemas. Hay que seguir por este camino que nos está dando fruto. Por supuesto que faltan cosas, por supuesto que habrá muchas cosas que mejorar pero no hay que perder de vista lo fundamental. El poder adquisitivo de los trabajadores, medido por el índice que quieran. Medido por el índice que... Si quieren agarrar el índice de Obama, que se equivocó, y los comparó con Estados Unidos, me decían los compañeros que están en economía, en realidad hubo un momento, pero fue más atrás en la historia argentina, donde estábamos iguales en el índice de Gini. En el índice de Gini, Estados Unidos viene bajando la igualdad y creciendo la concentración. En la Argentina viene bajando la concentración y creciendo la igualdad. De modo que en un punto se cruzaron, pero en el índice de Gini, nosotros tenemos más igualdad en la Argentina que en Estados Unidos. Así que hace bien... Hacemos bien en continuar con esta lucha. Pero yo digo, el dilema sigue siendo el que planteó Néstor ayer en el 2003. Cuando él decía que iba a quedar claro que se gobernaba desde la Casa Rosada, estaba diciendo que se va a gobernar desde la política. Porque, ¿saben qué? Cuando se decide desde la política, se decide teniendo en mira el interés común, aunque más no sea para seguir ganando elecciones, pero se mira el favorecer a la mayor cantidad posible. Y cuando se decide desde las corporaciones, se decide en función de la ganancia. ¿Cuánta más ganancia quieren tener por eso? Entre las corporaciones y la política, aunque la desprestigien, me quedo con la política. Porque cualquier político que decida desde ahí, va a decidir por la igualdad. Porque en definitiva, la lucha que hay en el mundo, el sentido de los tiempos es esto. ¿Cómo construir inigualdad en un mundo que es cada vez más desigual y cada vez más concentrado? La política tiene que ser la clave para cambiar ese rumbo. Vamos por más igualdad, vamos por más derecho, vamos por más participación, vamos por más Estado regulando y aplicando las leyes. Y en lo político, en lo nuestro, en la militancia, en lo que a nosotros nos interesa, vamos por más organización, vamos por más contacto con todas las diversas organizaciones, vamos por más diversidad, vamos por más pluralidad, que no nos interese el nombre o la camiseta que trae el compañero, que nos interese, sí, que apoya la lucha de Cristina, que apoya a Cristina en el cambio, que apoya a Cristina en la transformación. Ahí tenemos nuestra líder, vamos con ella a seguir cambiando la Argentina, que así tenemos futuro. Y yo no quiero terminar esta noche sin contarles una anécdota que me golpeaba en el corazón emocionado cuando lo escuchaba Martín. Porque uno que está en la política siempre tiene que pensar si está bien o mal el camino que está recorriendo, el punto a donde está. Y yo me mido, y yo me mido con ese pibe de 19 años que estaba en una habitación del dedo recuperándose de la tortura junto con el chicato Mosé. Nos levantamos la capucha y con el chicato nos juramentamos para construir un mundo sin tortura. Torturados que no querían torturar a nadie. Sigo como ese pibe de 19 años y digo, participé en la Argentina, en un movimiento nacional, popular, latinoamericano y revolucionario que no quiere torturar a nadie, que quiere ampliar derechos, que quiere luchar contra la tortura, que quiere solucionar el problema de los pobres y dar más igualdad, más igualdad, más igualdad. Muchísimas gracias.